perfecto, esto está bueno si preguntas, a ver vamos a tratar, te voy a hacer preguntas así que son del común de la gente, porque ya están empezando a hacer preguntas y quiero que seas preciso como haces en los reel, así cortito y en pocas palabras que sea tan extenso porque llevaría tiempo, yo te digo pastorado femenino, ¿qué me decís? no, no, no existen el gobierno de Dios para la iglesia se fue dado a través del varón, no porque la mujer sea inferior un caso muy o un ejemplo muy importante es que Jesús se somete al padre, eso no significa que Jesús sea menor al padre o que deje de ser menos Dios, o que sea menos Dios, sino simplemente es un tema de funciones y el hombre tiene un gobierno natural sobre la mujer, así como la mujer tiene un gobierno natural sobre los hijos son autoridades naturales, hay autoridades delegadas y hay autoridades de delegacia y autoridades naturales en la escritura, una autoridad natural es la del hombre sobre la mujer y bueno, en la Biblia nunca vemos que los sacerdotes, había sacerdotisas en el templo, o que los profetas tenían a profetizas, o que los apóstoles tenían mujeres apóstolas o que, no, no, no hay eso cuando se dan los lineamientos para el pastorado en la Biblia claramente son apuntados a hombres el que desea el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el hombre de Dios sea marido de una sola mujer son instrucciones para hombres entonces no tenemos no tenemos índice de que las mujeres puedan llegar a tener un gobierno eclesiástico, no porque sean menores esto es un tema no porque sean inferiores sino que es un tema de roles es un tema de orden porque de donde todos gobiernan nadie hace caso Incluso no para todos los hombres tampoco es el pastorado Incluso no para todos los hombres Y acá me están haciendo una pregunta también ¿Es correcto llamar ministerios a otras áreas de servicio de la iglesia? Por ejemplo, no sé el ministerio de títeres viste que aparecen aparecen los iluminados pero ¿sería correcto llamarlo así? Es que volvemos a la oficialidad del término porque una cosa es yo ser administrar justicia aquí en mi casa con mis hijos que se están peleando por un juguete y estoy administrando justicia y soy ministro de justicia en mi casa a ser ministro de justicia de una corte suprema de un país Entonces la oficialidad es diferente La palabra ministerio pues apunta más al servicio Sin embargo, cuando nosotros miramos la oficialidad en la escritura de determinados cargos pues ya obviamente sobrepasa ampliamente lo que nosotros podríamos llegar a llamarle ministerio hoy en día No sé si me hago entender Como la palabra pastor es una palabra genérica O sea, pastor es un hombre que cuida animales en el campo ovejitas animales Y otra cosa es el concepto de la misma palabra pastor pero en un concepto técnico que es ya un hombre que enseña, cuida a la ley de Dios la cuida de la doctrina y le enseña la palabra de Dios Entonces fíjate que tenemos la misma palabra con dos conceptos diferentes y con una oficialidad que se distingue Pastor en un sentido técnico y pastor en un sentido genérico Muchos ministerios son en un sentido genérico Pero la oficialidad Lo que pasa es que el hombre con ese anhelo de que le digan licenciado como el chavo de los chiles digame licenciado digame licenciado Entonces todo se vuelve título Totalmente Bueno, ya que estamos en esta área está bueno porque es muy agradable charlar con vos Acá me están diciendo acerca del Ministerio de Jóvenes ¿Qué tendríamos que hacer? Porque hoy en día estamos viendo que a los jóvenes se pone a un joven y lo ponen a cargo y salen de viaje comen pizza miran películas ¿Existiría el Ministerio de Jóvenes? ¿Y si existiría? ¿Cómo tendría que ser? ¿Qué idea podríamos aclarar en esto? Bueno, mirá en la Biblia no tenemos mandato para tener el Ministerio de Jóvenes ni el Ministerio de Mujeres ni el Ministerio de Perros ni el Gato ni de nada porque Ahí respondiste un montón de preguntas ya me preguntaron por el Ministerio de Damas de Jóvenes de todo Hay muchas preguntas de esto veo ¿En la Biblia llegas a ver las preguntas, no? ¿Cómo? ¿Llegas a ver las preguntas o no? No, no las veo Ah, bueno dale pero ahí yo te digo Bueno, la Biblia es nuestra regla de fe y conducta todo lo que la Biblia mande nosotros debemos mandarlo y en donde la Biblia calle nosotros tenemos que callar en esto la Biblia calla y además que entendemos que el alma es el alma es una vamos a decir y lo que lo que la Biblia debe proveer es alimento para el alma tanto para los niños como para las mujeres como para los jóvenes como para los ancianos tal vez pues distribuirlo en categorías pueda llegar a ser una estrategia que no es bíblica pero pues no digo que tampoco esté mal pero bueno sí obviamente que el que esté al frente no puede ser un neófito Bien y ya que estamos en este tema que me estás aclarando de la Biblia ¿Me podrías hablar un poquito de la suficiencia de las escrituras alcanza? porque últimamente han empezado a surgir muchos debates de la Biblia la suficiencia de la Biblia si las tradiciones si la Biblia alcanza si es inerrante hasta miren a qué punto llegamos de empezar a cuestionar la Biblia yo digo qué locura tener que andar desplegando a una persona pero ¿qué me podrías hablar? porque vi un video un reel cortito en cuanto a la suficiencia de las escrituras ¿qué me podrías hablar en esto? ¿cómo el hombre tiene que descansar en las escrituras? o si hay una opción más fuera de las escrituras ¿qué me podrías contar en cuanto a esto? Fuera de las escrituras no hay ninguna autoridad no hay ninguna voz que debamos oír Jonathan Edwards dijo si recibimos alguna revelación tenemos que inmediatamente juzgarla dentro del marco bíblico y si está dentro del marco bíblico la aceptamos y si no está dentro del marco bíblico debe ser rechazada de manera radical y si está dentro del marco bíblico pues simplemente es innecesaria porque ya está dentro del marco bíblico no hay nada nuevo no hay nada nuevo entonces la suficiencia de las escrituras es un seguro para la iglesia verdadera Jesús se sometió a las escrituras los apóstoles se sometieron a las escrituras entonces no hay por qué pensar que las escrituras no son una autoridad suficiente la misma palabra nos dice en 1 Timoteo 3.16 que la escritura es suficiente para hacer al hombre de Dios a preparar al hombre de Dios dejarlo enteramente preparado para toda buena obra es lo que dice entonces la Biblia es suficiente para llevarnos al cielo o sea un hombre puede estar sin sueños sin visiones sin revelaciones sin nada sin consejo humano y la sola Biblia nos puede llevar al cielo sí yo le decía a unos hermanos el otro día nosotros no vemos a Jesús guiado por este tipo de cosas justamente porque estamos tocando el tema del deseo y estamos tocando el tema de la virtud y era lo que guiaba al Señor Jesucristo que estaba lleno del Espíritu Santo es lo que guiaba el Espíritu y fue el Espíritu que escribió las escrituras es el autor de las escrituras entonces sí el ataque contra la Biblia es feroz siempre lo ha sido imagínate que los judaizantes era una cosa que estaban atentando contra la misma escritura si bien es cierto estaba en plena confección el Nuevo Testamento no obstante era una guerra como dije al principio de doctrinas y después la Biblia ha sido quemada perseguida en la iglesia del oscurantismo era la palabra del Papa la que reinaba y la Biblia estaba guardada la Biblia siempre ha sido perseguida y hoy no va a ser diferente pero siempre dentro del verdadero pueblo de Dios fue la autoridad máxima espectacular muy bien y ahora te voy a hacer la última pregunta después no sé si alguno de los hermanos te dirá te estoy llenando de preguntas pero bueno me encanta charlar con vos en cuanto vi un video también un reel que hablaba acerca del Papa como el sucesor de Pedro vemos al Papa y es el sucesor de Pedro que me podrías hablar en cuanto a esto ya que estuvimos hablando de los apóstoles y todo que relación tiene esto es verdadero falso como lo ves bueno por eso en la reforma se venció el apostolado papal y lamentablemente como iglesia hemos retornado al problema del apostolado porque el Papa se reconocía como sucesor de Pedro y si Pedro tenía mucha autoridad incluso llegó a poner fundamentos doctrinales entonces el Papa decía yo también tengo la misma autoridad y lo que mis delirios me digan lo voy a poner como fundamento así nacen las indulgencias entonces y decía cualquier locura entonces una de las cosas que se venció en la reforma fue justamente quitarle la autoridad a la voz humana y dejar solo la autoridad en las escrituras ese tema del apostolado es falso como te dije se venció en 1516 en la reforma y lamentablemente hoy lo volvimos a retomar bien mira Camilo te robo los últimos 10 minutos o 15 minutos no sé si me das ese lujo y quiero que responda algunas preguntas que están poniendo acá por ejemplo a ver no sé si llegas a ver ahora en la pantalla no sé acá tengo una yo te voy eligiendo así que los hermanos que vayan tirando preguntas y cortitas no hace falta irse pero queremos ver tu punto de vista muy interesante y todo el infierno es de fuego simbólicamente es simbólico una realidad el infierno es una realidad es un estado real es un estado de castigo para los hombres los testigos de Jehová lo sacan de su teología pero el infierno es lo que revela la infinita santidad de Dios que justamente el infierno es lo único que puede hacer justicia cuando se viola la santidad purísima de Dios no hay no hay si el infierno fuera menor la santidad de Dios no habría sido tan quebrantada perfecto a ver alguna preguntita más de los hermanos aprovechemos acá me habían hecho varias pero las pasé de largo bueno el ministerio estuvieron hablando demasiado a ver espera un segundito que ya recibe la danza en cuanto a la danza que que términos bíblicos hay para cortar la danza que podrías como como cortar de una manera radical no es un mandato apostólico ni siquiera es un mandato de la ley perfecto a ver bien a ver hermanos las preguntas bueno acá hay una de paladina de Cristo no sé si la conoces a la hermana no puedes explicar la sola escritura muchos la confunden con solo escritura solo escritura no 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 sentí esa distinción entre sola y solo lo que sé es que sola escritura es un concepto en latín que así se al traducir el español queda como solo escritura o solo biblia perfecto a ver alguna preguntita más mis queridos hermanos aprovechen que tenemos acá a Camilo Tobar la verdad que un placer la verdad que te matea preguntas te llené a preguntas pero bueno a ver que dice persona bueno acá creo que lo conoces a Félix Villasanti puede ser lo conozco sí es un hermano de la iglesia bien ahí está Félix bueno ahí te está haciendo una una pregunta Félix Villasanti sí cómo seleccionar personas para cantar en las iglesias bueno que cante lindo que cante lindo fruto y que sea espiritual que sea un hijo de Dios que tenga fruto porque no podemos poner a cualquier persona vamos a decir siempre tiene que ser una persona que tenga fruto no perfecta pero que sí tenga evidencia de un cristianismo real y que tenga el don porque sí sí porque si canta como yo no es muy espiritual acá hay otra preguntita de Vanessa Pereira crece no le diría rapto le diría arrebatamiento la palabra rapto es como algo tiende a sonar como algo negativo el rapto es como un ladrón que rapta pero la Biblia usa la palabra arrebatamiento sin embargo sé que muchas teologías usan la palabra rapto y bueno está bien y sí sí creo en el rapto no hay manera de no creer bien pero cuando habla del rapto este rapto secreto ah no el rapto secreto no ah bien ahí está yo creo que calculo que venía por ese lado acá es una brilla larga Sproul dijo si el rapto fuera secreto sería el peor secreto guardado del mundo ya tengo películas libros sí a ver bueno esta es un poquito larga a ver esta la manda Johannes Calvinus dice una pregunta cuando en Efesios 4.12 cuando habla de hasta llegar a la unidad de Cristo bueno se refiere al tiempo de duración de los ministerios de Efesios 4.11 se refiere a la labor que hace en base al fundamento de los apóstoles y profetas a ver más o menos si lo que lo que lo que entiendo es que lo temporal de esos ministerios y sí el ministerio el ministerio apostólico el ministerio profético que son ministerios hablados llegan hasta la venida del Señor y eso lo aclara Pablo cuando nos dice que lo que que la profecía se acabarán y cesarán las lenguas obviamente que lo está relacionando con la venida del Señor entonces sí obviamente que ese ministerio profético y ese ministerio apostólico es la escritura hoy nuestro apóstol y nuestro profeta es la Biblia perfecto a ver parece que te engañé te dije que te iba a hacer unas preguntitas y acá te estoy llenando te estoy haciendo bueno pero ahí los hermanos nuevamente la sola escritura niega la tradición disculpa que no fui tan específica no sé si ahí se aclara un poquito más la pregunta que te había hecho sí, sí la sola escritura niega la tradición la tradición son mandamientos de hombres la tradición es un documento que se crea como para dando nuevas leyes sobre la interpretación de la escritura y no no lo podemos aceptar si un ángel del cielo se presenta con un evangelio diferente debe ser desechado de sanatema perfecto alguna preguntita más mis queridos hermanos todos los que están ahí conectados así que aprovechen es ahora el momento igual varias de las preguntas las hemos sacado de los reels de las preguntas que normalmente a ver bueno acá te agradecen muy bien bueno si no hay más preguntas mis queridos hermanos ya lo dejamos descansar a Camilo que tan amablemente no tuvo ningún problema en acordar horarios y hacerle así que ya eternamente agradecido Camilo porque es un placer muy por ahí no sé a ver qué dice bueno acá otra pregunta por ahí te llené tanto de preguntas que por ahí no disfrutamos por ahí una charla un ida y vuelta que seguramente la próxima que nos comprometemos a una próxima y voy a ir a no sé qué días tenés ya arreglaremos y también voy a tener el gusto de conocerte personalmente y por ahí algún día también vaya a visitar tu iglesia también no sé si las cosas se dan sería lindo por supuesto sería muy lindo a ver qué dice acá bueno la risa santa si no esos son todos lo que pasa es que el ser humano busca encontrarse con una evidencia del Espíritu Santo como con una experiencia con el Espíritu Santo pero no no porque no distinguen qué es el Espíritu Santo verdaderamente de lo que es el hombre y entonces muchas cosas que se ven de la humanidad se le atribuyen al Espíritu Santo y como se confunde por ejemplo ponerle la fe como yo veo que tengo fe en mi interior y la relaciono con mi humanidad entonces digo acá no está el Espíritu o esto no es una evidencia tan grande pero cuando nosotros entendemos por la Escritura qué es el Espíritu Santo entonces ya toda entendemos qué es una experiencia real y no estaremos buscando esas experiencias desesperadas como para como para intentar o validar nuestro cristianismo o simplemente afianzar nuestra fe por ejemplo cuando cuando yo veo que la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor gozo paz paciencia bondad benignidad esas experiencias deben ser atribuidas al Espíritu Santo amor por Cristo amor por la por la Escritura cuando yo veo en mi interior fe y cuando veo que esa fe vence y vence y vence yo tengo que reconocer eso como una experiencia del Espíritu Santo entonces pienso que ese tipo de experiencias como la risa santa o las volteretas o las caídas o ese tipo de cosas es esa necesidad que tiene el hombre de experimentar a Dios pero eso es porque no ha reconocido por la Escritura que verdaderamente es la experiencia con el Espíritu Santo ¿no es cierto? entonces esa experiencia interna con el Espíritu Santo cuando la reconocemos nos llena de gozo nos llena de profunda paz y no vamos a tener necesidad de estar buscando esas otras experiencias que en realidad son muy subjetivas emocionalistas sensacionalistas que muchas veces llegan a ser hasta de la misma carne totalmente última que me gusta esta pregunta a ver mira esta de José Jofre ya sé que es profunda amplia pero a ver veamos ¿por qué hay tantas discusiones en solo Jesús y no creen en la Trinidad? bueno el cristianismo luchó desde el primer siglo con estas doctrinas que se conocen como el nestorianismo y muchos cristianos incluso del tiempo donde Constantino hizo el cristianismo oficial entraron al cristianismo de manera unitaria o vamos a decir discutiendo la divinidad de Jesús se cree que el mismo Constantino murió siendo un nestoriano o sea no era un cristiano real porque ninguno que tenga el Espíritu Santo va a negar a Cristo entonces siempre han habido esas discusiones y la única manera para que nosotros podamos ver a Jesús como Dios es por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a llevar a aceptar los relatos del documento bíblico acá les voy a dar una controversia que se dio con este tema y que se resolvió en Calcedonia se resolvió de una manera brillante y es que por ejemplo los que se oponían a la doble naturaleza de Cristo que es su parte divina y su parte humana ellos decían cómo es posible que Jesús siendo Dios no conozca todas las cosas porque dijo yo no conozco el día ni la hora sino sólo el Padre que está en los cielos entonces eso ya el hecho de que no conociera algo ya lo postula para no ser Dios porque una de las características de Dios es la omnisciencia pero por otro lado tenemos textos donde el Señor acepta el título de Dios como cuando Pedro le dijo Dios mío Señor mío Dios mío y Jesús no le dijo no no me digas esto como lo diría un ángel o alguien que no es divino entonces el Señor acepta ese título de Dios entonces tenemos dos textos que aparentemente son contradictorios las personas dicen cómo es posible que si el Señor Jesucristo es Dios y al mismo tiempo es hombre entonces al mismo tiempo sepa una cosa y al mismo tiempo no la sepa ya es una contradicción grande sin embargo fíjate que estos son los dardos de fuego del maligno estas son las estos son los ataques contra la fe pero se apagan en la aceptación de la escritura ¿cómo se resolvió esto? chicos aceptamos los dos textos aceptamos el texto donde el Señor nos dice que no sabía y aceptamos el texto donde dice que es Dios porque es Biblia entonces esto se resuelve con aceptación no con razonamiento en estos casos y la gente dice ah pero entonces la Biblia llega a estos puntos de paradoja todas las ciencias llegan a un punto donde se encuentran comparadojas las matemáticas ni hablar de la filosofía y la teología no es una excepción en estos puntos se da ese tipo de situaciones donde ya tenemos que aceptarlo como cuando nosotros vemos que no sé unas partículas subatómicas pueden estar en un lugar y al mismo tiempo en otro bueno eso nos rompe la razón pero en la física se acepta y en la teología tenemos que aceptar estas verdades entonces ¿cuál fue la conclusión de Calcedonia? Jesús es 100% hombre y 100% Dios se acabó la discusión espectacular y listo te despedís con esto Camilo para que la gente que acá están preguntando por tu contenido nuevamente para que te puedan encontrar incluso tu iglesia los que vivan cerca y quieran congregar en una iglesia sana ya te despedís con esto y ya de por sí gracias por tu amabilidad por aguantarte todas las preguntas que te dije dos o tres y te empezamos a tirar somos así a veces hacemos estudios y no terminamos más muy intenso por ahí somos pero bueno lo lindo es que es lindo a mí me encanta yo nací para esto y la verdad que yo agradezco más bien a tu invitación y que me hayas permitido estar en este espacio lo agradezco mucho que lindo que lindo acá están muy contentos todos la verdad que todos son personas que aman estudiar buscar a Dios y bueno y estamos en termina siendo un deleite que esto es lo que lo que termina sucediendo así que bueno las últimas palabras para el grupo y para todos de todas las redes sociales porque esto lo vamos a subir en todas las plataformas incluso todo lo que necesites también lo puedes utilizar obviamente que está a disposición nada más en despedite de los hermanos y desde ya gracias bueno muchas gracias a los que estuvieron ahí presentes que escucharon como siempre vayan a la Biblia la Biblia es la única regla de que hay conducta todo hombre es errático nosotros tendremos autoridad en la medida que seamos bíblicos y cuando nos salimos de la escritura perdemos toda autoridad acá no hay autoridad por títulos ni por ni por elocuencia ni por simpatía ni por que alguien sea carismático acá la autoridad deriva enteramente de estar alineado 100% a la escritura entonces vayan a las escrituras busquen en las escrituras encontramos muchísimas riquezas y bueno gracias una vez más a ti por el espacio gracias a los hermanos que estuvieron atrás gracias bueno ahí veo varios hermanos saludando Esmeralda Kelia gracias por estar Dios les bendiga y bueno sigamos adelante en esta lucha violenta contra la herejía tenemos mucho trabajo pero bueno a seguir perseverando así que bueno gracias a todo el grupo que están ahí conectados que están siempre los invito a que entren a las plataformas de Juan Camilo a ver acá preguntaron Juan Camilo Tobar es el nombre del hermano es pastor de una iglesia en Argentina en Buenos Aires en Tigre en la ciudad de Tigre y bueno pueden encontrarlo en TikTok como me dijiste que era Juan Camilo Tobar J ¿no? Juan Camilo Tobar C C de casa pero todo junto ¿no? Juan Camilo Tobar ese mira que ese TikTok lo hice para subir un baile con mi hija y al final terminó en teología es perfecto una gran bendición ahí está Diego Fernando Muñoz ¿cómo anda ahí el hermano? bueno varios que se están conectando ahí gracias a todos ah acá su acento es diferente no estabas desde el principio paladina de Cristo él dijo que era colombiano así que claro pero sos argentino yo te tomo como argentino ya sos nuestro así que bueno pero ahí también está ahí está mira yo he vivido yo he vivido más en Argentina que en Colombia ah que bien que bueno que bueno acá también hay varios hermanos de Colombia como Johanes Calvinus Diego Fernando Muñoz también ahí tenemos que hay varios que son de Colombia así que bueno ahí todos te están saludando mis hermanos colombianos amo mi patria mi país y bueno Dios les bendiga bueno bueno listo muchas gracias ahora sí a descansar te dejo la próxima vamos a charlar más más relajante tuvimos que llenar de preguntas que esa era la la idea así que bueno ya estaríamos arreglando un próximo encuentro que me encantó la charla y y bueno lo vamos a hacer de una manera personal aquí Kelia aquí Kelia propone algo interesante dice ojalá algún día podamos conocernos y que se haga un encuentro de reformados creo que estaría bueno hacer un encuentro bueno de reformados en Argentina muy bien en Argentina en Buenos Aires Kelia creo que es de Mendoza no sé me parece pero pero estaría estaría muy bueno o o en algún momento donde haya algo en si hacen unas conferencias o algo en su iglesia invita a los que estemos y y sería lindo un lindo evento de que sea un punto de encuentro una reunión o algo algo podría salir el señor guiará para esto y sería un placer un honor la verdad que es muy lindo cuando nos encontramos con los hermanos yo la semana pasada me fui a Villa Gesell me invitó Andy Jafar y no fue hermoso encontrarte con hermanos hablar charlar de Cristo hasta comer tomar mate es hermoso la verdad que termina siendo muy lindo y y qué lindo la verdad que bueno conocer a más hermanos en la fe así que bueno nada más Camilo te agradezco la verdad que te agradezco y quisieras terminar en oración ya así ya nos despedimos tranquilos y nos vamos a dormir tranquilo a cenar y a dormir bueno gracias una vez más a todos y gracias a vos Sebastián por el espacio y bueno oremos señor y padre celestial queremos darte gracias porque tú siempre estás allí sacándonos del error llevándonos señor a tu verdad es la obra del Espíritu Santo no podemos ver esto como una obra humana tenemos que reconocer que es tu protección que protege nuestra mente que protege nuestros corazones si tu protección fuera solamente circunstancial pues sería muy pobre pero tú has prometido cuidar nuestro cristianismo nuestra mente nuestro corazón nuestra alma y llevarnos a la eternidad padre gracias por estas verdades que son eternas y te pido que se consoliden que se fortalezcan que se solidifiquen en los corazones y que guíen nuestras vidas señor para tu gloria padre gracias en el nombre de Jesús amén